¡Hola y buenas a todos y bienvenidos a edición Latinoamérica de la Jurassic Splash! Y nos acompaña Nearth, sustituyendo a Álvaro S.G. Nearth, ¿qué tal estás? Bien, bien, contento, un poquito nervioso, la verdad, igual ya ansioso de que arrancara esta queso cup, Jurassic Splash, me gusta bastante, nuevas cositas, nuevos colores, mil cosas nuevas y bueno, supliendo aquí a Álvaro, que anda un poquito enfermito y pues a darle un ratito aquí a la región de Latam Sur, ¿no? Sí, efectivamente, Álvaro S.G., que de hecho me escribía que se encontraba mal con dolor de cabeza y que bueno, quería disculparse con todo el mundo y ya le he dicho que ningún problema, que descanse, que se recupere y aquí estamos para transmitir la región, que por supuesto los partidos se van a jugar, ya le dije que si era preciso lo hacía yo solo, hemos hecho madrugar un poquito más a Nearth, bueno, tampoco madrugar, son las 2 de la tarde en México, simplemente almorzar temprano. Sí, 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 la verdad, sí, las 2 de la tarde tranquilamente aquí, viendo aquí obviamente cero son, me sorprende un poquito, Clash, vamos a ver el nivel que mantiene y demás, caras nuevas obviamente vamos a ver, así que bueno, igual interesante porque esta región es bastante pareja, bastante dura, reñida y hasta igual nos aventamos 5 por partido, 5 sets, así que pues atentos todos, ¿no? Pues sí, efectivamente, dar las gracias antes de comenzar a Wichomen, que había renovado la suscripción con Prime, muchísimas gracias Alex, muchísimas gracias por ese pedacito de raid y bueno, pues Nearth, nosotros que vamos a empezar con la región de Latinoamérica y quizá lo primero, lo primero de todo es hacer o lanzar nuestras propias predicciones, ahora vamos a dejar un poquito de tiempo para que entre más gente, vosotros también vais a poder votar, también vais a poder participar en las predicciones del canal, los que no estuvieron en el día de ayer en la QuesoCup de Europa no habéis visto todas las novedades, pero hemos incorporado muchas cosas en esta edición, de esta nueva edición de la QuesoCup, es la primera jornada en región de Latinoamérica, las nuevas novedades tendremos para Norteamérica y Nearth, si te parece, vamos a pasar con las predicciones de upgrade que os recomiendo a todos que las hagáis también porque tenéis, bueno, la posibilidad de ganar pases de batalla simplemente por participar, pero es que te lo llevas de manera garantizada si tienes la mejor puntuación en cuanto a resultados, ¿no? O sea, si tienes la bola de cristal, Nearth. Vale, sí, sí, vamos ahí, descárguense el upgrade que ya obviamente lo deben de tener descargado, ya esta es la tercera, tercera edición y pues vamos a hacer las predicciones, ¿te parece? Sí, pues aquí yo también apostaría por Klaaslatan, parece que es por lo que se ha decantado el 81% de todos los votos, Klaaslatan, ya digo que esto, entras en la QuesoCup, te viene todo el calendario de los partidos y bueno, pues ahí cuando clicas te sale, ¿no? Justamente cómo hacer, entonces se supone que el partido está en juego, no va a empezar hasta que nosotros les digamos, pero bueno, Klaaslatan creo que, de momento aunque tengo muchas ganas de ver a Cerozone. Sí, yo también, se me hace una buena incorporación, ¿no? Que igual Aphelion, recordemos que estaba en NA, después se va a Sudamérica y demás, entonces bueno, Cerozone implementando roster acá en Sudamérica, la verdad que puede ser bastante, bastante bueno y pues a ver y a esperar, que yo también estoy ansioso de verlos, ¿no? Correctísimo. Aphelion eSport contra Deltastars, este va a ser un partidazo, quizá Aphelion eSport los vi más sólidos al final de la anterior QuesoCup, me gustaba más su estilo de juego, no sé si tienes alguna preferencia, porque este no es el Aphelion eSport de Norteamérica tan conocido, sino que es el movimiento que comentabas antes, ¿no? No, no, es Aphelion que es el rival a vencer, el Cayocera, Cayodog y Uvete Sim, creo que es el roster, están de locos y sí, ahí estamos viendo las votaciones, 89% vota, obviamente que van a terminar ganando, yo igual me decanto por ellos, son bastante buenos, son bastante fuertes, digamos que es el tridente de Sudamérica. Pues sí, efectivamente, ahora mismo lo he dicho, pues el rival a batir en cada región siempre está el equipo que viene de ganar, con lo cual pues es obviamente el rival que todos los equipos esperan ganar. Tenemos Inch contra KGP, este también va a ser partidazo, me cuesta decantarme porque Inch es Inch, pero KGP también juega muy bien y de hecho en varias ocasiones ha ganado y ha vencido a Inch. Sí, la verdad que KGP siempre muestra algo diferente, algo distinto, Inch sabemos el nombre y la capacidad que tiene, lo vimos obviamente subcampeones el año pasado y demás, pero KGP es KGP, así que no lo sé, yo me decantaría esta vez por KGP, creo que van a tener un muy buen nivel, pero vamos a ver qué dice la gente, ¿no? Bueno, pues venga, KGP, vamos a votar por KGP y ya está. Uf, la gente va con Inch en mucha tradición, ¿sabes? Free Agents contra Renegados, Renegados que acaba de ascender incorporación, digamos, en esta nueva edición de la KGP, Free Agents que yo voy a apostar por ellos porque acabaron la temporada jugando muy bien, perdiendo, pero jugando muy bien y creo que esta puede ser su temporada, la temporada en la que den la sorpresa. 52 a 48, bastante parejo. Bastante parejo, Renegados, atentos, que vienen caras nuevas, si no me equivoco, hay un chico ahí llamado P.E.K.K.A. que juega bastante bien, que es de los que tienen esa chispa en decir, bueno, hacemos genialidad, llevamos Mortis, llevamos tal vez algo diferente y atentos porque el equipo de Renegados viene bastante fuerte, Free Agents le va a tocar un partido difícil, como lo mencionabas hace rato, ¿no? Vienen de la temporada pasada, acabaron perdiendo y demás y pues ojalá que esta edición de la Queso Cup les toque ganar y les toque pues entrar ahí a play-offs y demás. Pues efectivamente, señores, podéis participar, como digo, en las predicciones, empezar desde el comienzo porque podéis optar a ganar pases de batalla, exclamación upgrade en el chat y así os ponen directamente el link para que descargéis la aplicación, es gratuita, el vice a la Google Play Store y si vís a Apple Play también te funciona igual, lo tenéis abajo ahí en la barrita de sponsors, ahí al ladito, entonces ahí como suena, upgrade, ¿vale? No tiene mayor misterio. Vengan, vamos a ir encarando este partido porque Clásicerozone, tenemos que hablar de los baneos, tenemos que hablar de esa Shelly, que creo que el motivo es que Shelly es cuando no baneas automáticamente, se banea Shelly, pobre Shelly, si ya no la vemos encima, se banea por defecto. Bueno, parece que no quisieron gastar su último ban o no lo mandaron a tiempo, lo que sea, pero bueno, pues ahí está Shelly, sin más, es el brawler por defecto. En cualquier caso, Nearth, vamos a dar voz a la gente del chat, ¿vale? Porque yo voy a ir lanzando predicciones para que la gente vaya haciendo sus predicciones set a set, ¿vale? De quién va a ganar cada set y así pues pueden ir variando y bueno, pues es más divertido que si es para todo el partido. Pero ahora preguntamos al chat, para todo el partido, ¿quién creéis que va a ganar? Clash Latam o Zerozone Latam. Podéis votar escribiendo en el chat, un voto por persona, ¿vale? Y lo único que hay que poner es, si quieres mandar tu voto para el equipo de Clash Latam, exclamación, QLS. Si quieres votar para Zerozone, exclamación, ZZ. Con eso empieza, la gente puede empezar a votar desde ya, mismamente, y bueno, pues a reventar el chat y a ponerlo todo. A ver, a ver, vamos a ver, yo lo voy a poner, me gusta bastante ahí esta nueva dinámica, mira ahí cómo se está moviendo todo, mira nada más ahí Zerozone. Es una tontería, pero a mí me encanta que se mueva en directo, ¿sabes? Y que vaya evolucionando y que lo podamos ver todos. Bueno, parece que se decanta ligeramente para Clash, porque desde luego 60-40 es prácticamente empate técnico. O sea, cuando lanzan las encuestas de los políticos es prácticamente empate. Ojito que se escapa, ¿eh? Aquí Clash. Bueno, Nea, tenemos baneitos Shelly, Stu, Bell y Primo. Primo, baneadísimo. Se ha metido de lleno en el meta y es que está demasiado fuerte eso de que cargue la Ultimate simplemente recibiendo golpes. Sí, bastante fuerte, obviamente, ese cambio de balance que reciben todos los tanques apenas pues nos toca el lunes ya ver los Frank que se pone muy fuerte, Primo, Jackie, que la verdad están muy fuerte obviamente todo este meta de tanques y bueno, lo vamos a estar viendo baneado, me imagino que muy seguido, Bell que también sigue bastante fuerte con las trampitas de Oz y demás, Stu, que lo mismo con el dasho y todo y como lo mencionaba, ¿no? Hay ya muchos, digamos, variedad de cosas. Ya puedes banear a Primo, no pasa nada, llevamos otra cosa, puedes banear a Bell, no pasa nada, podemos llevar una Bea, o sea, se están viendo bastante, bastantes cosas, ya no tenemos lo clásico que era Max, Genio, Sandy, Max, Genio, Sandy, Max, Genio, Sandy, ya hay bastante, bastante movimiento en el meta. Correcto, y encima están incorporando nuevos gadgets que hacen que veamos mucho más rico para ese sustain que te da el nuevo gadget, vemos a Sandy que lo incorporan con el segundo gadget para dormir y stunear a la gente y ojito porque tenemos abierto el nuevo brawler, tenemos abierto a Buzz en este partido, se podrá jugar, vamos a ver cuál es el primer mapa porque nos vamos a Parallel Place a este mapa con las dos zonas de control tan alejadas entre sí, Neart, y bueno, ya advierto la gente, estamos incorporando estadísticas para esta Queso Cup, es el primer partido con lo cual todas las estadísticas están a cero, el brawler más utilizado también va a ser Shelly porque es el que sale por defecto, o sea, demasiadas Shelly's vemos en esta pantalla, nunca la vemos a la política, pero bueno, estas estadísticas, Neart, según vaya avanzando la temporada, se van a ir coloreando y se van a ir pintando y yo creo que van a ser, van a aportar mucha información. Bastante información, ahí los equipos deben de estar bastante atentos porque literalmente ya es el análisis del mapa, ¿no? Puedes tomar rápidamente el win rate, obviamente las zonas capturadas y demás, los brawlers más usados, así que me gusta, la verdad que me está encantando todo esto que están implementando en esta nueva edición de la Queso Cup y pues nada, obviamente ahí el brawler se va a ir, como lo dices, a lo largo del tiempo se va a ir cambiando y demás y pues mencionar, te parecen los combos que se pueden llevar en este mapa que como te digo ya son bastantes los brawlers que pueden venir, ¿no? Sí, quizá veamos alguna Amber, Jessie también funciona muy bien, low, es que en este mapa en concreto ahora tal y como está puedes jugar prácticamente cualquier cosa, incluso vas, puedes llevártelo si te haces fuerte en una de las zonas de control y te pones a dar vueltas alrededor del circulito puede ser una muy buena opción y cuidado porque Genio está abierto y también está abierto con el Rufs, puedes hacer esa composición en el que vas llenando de salud, ¿no? al Genio. Sí, la verdad que sí y bueno, te comento así rápido, he visto muchos Mortis que optan por irse súper rápido a la zona de arriba y empezar a dar vueltas a jugar, digamos, al Gato y al Ratón, no los puede alcanzar absolutamente nadie, se empiezan a ser fuertes cuando empiezan a ciclar Ultis y como bien lo mencionas, tal vez puede venir un Genio que les puede hacer un poquito de counter pero tal vez venga, no sé, una Jessie que te puede costar un poco más y la verdad que el Mortis está volviendo bastante fuerte pero también Gale, Genio, Amber, mismo, iba a decir esto pero está baneado pero igual hay bastantes ya variedades de brawlers que pueden venir en este mapa. Pues efectivamente, vamos a ver por qué se decantan los equipos, es aquí el ban, el ban de primo, creo que es muy acertado porque es, uy, este es otro mapa diferente por lo cual entiendo que estaría mal la transición anterior y lo que quiere decir que bueno, pues las combos que decíamos aquí ya no tienen tanto sentido, aquí Mortis aunque se ha visto alguna vez no tiene tanto sentido, me gusta mucho el pick de low, siempre me ha gustado, vamos a ver Alonso si le puede sacar todo el partido que quiere. Sí, ojito porque ahí Guido tiene que entrar ya un poquito más agresivo en la parte de la izquierda pero al momento que cargue Mortero se va a poner la situación un poco complicada, Alonso que está ganando ya terreno que está empezando a sumar a separar el marcador de a poco, 19 a 13%, Guido quedó bastante agresivo en la zona central y bueno, Gucera que la tiene un poco complicada porque enfrente tiene a una hambre en la parte de la derecha a la hora que suelte el gallo y demás las sombras se van a ir desapareciendo a lo largo de ah, perfecto ahí la mano de Simbal sabía que tenía que quitar ese mortero porque si no les iba a costar bastante trabajo conforme pase la partida. Sí, al final Penny el problema que tiene es que tarda mucho en cargar el mortero, Mayweather lo hacía aquí muy bien y cargaba muy rápido el mortero y Simbal decidía emplear su ultimate, su super que tan importante es pues decía utilizarla para denegar el mortero de Penny y pues retrasar un poco el avance de Zero Zone. Os voy a contar una cosa que me está pasando por la cabeza y si no lo digo exploto pero es que a partir de ahora mi único objetivo para esta edición de la que es ocap es ver al jugador de Zero Zone a Mayweather jugando con Primo. Por favor, haced lo posible si me está escuchando el coach de Zero Zone quiero ver a Mayweather jugando con Primo a algún partido. Este no va a poder ser porque está baneado pero veremos los siguientes. Manito de Simbal perfecto y ahora es el equipo de Clash el que toma el control de Centronea. Sí, sí, toma ahí el control pero bueno, Lucera tenía esa ultimate para aprovechar no la termina usando de la mejor manera loco, se pone en esos digamos muritos que tiene la parte de la derecha para resguardarse y ya está el mortero ahí de Mayweather Alonso que está en la parte central y Duque empieza a moverse a hacer algo a ver qué puede qué puede entrar tiene ahí ya la ultilista ojito porque Simbal también tiene la mano cargada el mortero lo terminan eliminando lo terminan quitando 69 a 56 por ciento loco que está haciendo muy bien su trabajo pero igual Lucera no entra en esa desesperación y tal vez le empieza a ciclar ultis y demás 74 a 58 por ciento el equipo de Clash Latam que está tomando el control que está inclinando la balanza de a poco 85, 87 el equipo de Zero Zone que tiene ojito porque aquí puede ser momento para que puedan entrar le pueden hacer ese 3 contra 1 y Duque está haciéndolo perfecto terminan eliminándolo pero solo está a 1 por ciento el equipo de Clash puede ya tener su primer primer claro que sí tiene ya este primer mapita para ellos pues sí se quedaba quizás demasiado tarde la reacción por parte del equipo de Zero Zone porque sí que es cierto que conseguía el AIS conseguía eliminar a todos los jugadores de Clash pero demasiado tarde ya cuando estás al 99 por ciento directamente pues pueden entrar a pueden entrar directamente a suicidarse dentro del mapa primer puntito que uy que pasó al marcador el marcador se volvió hay demasiados tics ahora mismo ahora mismo ya está ya está era para ver si estabais atentos parece que sí parece que sí bueno en el caso primer puntito que se va al marcador de Clash y bueno les he visto muy sólidos y con las ideas muy claras han visto muy rápido que esto no es tan frecuente ver que en el momento que tienes una penia enfrente aunque tengas que gastar la mano del genio para quitar el mortero o sea hay que emplear todos los recursos necesarios para eliminar ese mortero porque el mortero de Penny zonea una barbaridad es un cuarto brawler que está metiendo ataques básicos y dejando la línea de fuego dentro del círculo de control y en este mapa que solo hay una zona pues es muy importante sí ahí vimos que para lo único que ocuparon la ulti de genio fue para quitar los morteros sabemos sabemos como lo mencionabas hace unos momentos el mortero te va a dar un zoneo espectacular vas a empezar a retroceder a retroceder y demás y bueno el genio de Clash el Natam que la verdad lo hizo de la mejor manera colocado en el mortero lo terminaban quitando lo volvían a colocar lo terminaban quitando y para que la Penny vuelva a cargar ese mortero son 6 a 7 básicos no tengo ahí el dato correcto pero es bastante tardas demasiado son tardas demasiado y pues nada lo termina haciendo bien Clash que coloca su primer primer partidito vamos a ver porque se viene ya otra otra partidita van lo mismo van lo mismo ojito que hacen el cambio del genio en la zona central y low en la parte de la izquierda el equipo de Zero Zone ahora me gusta mucho más la composición de Zero Zone y es que ciertamente si a la Penny no le vas a poder sacar partido pues obviamente la cambias por otro Brawler como puede ser el genio porque al final habiendo un genio en el equipo rival que te van a quitar los morteros tardas 7 básicos en cargarlo es demasiado recurso para que luego te lo quiten tan fácil como tirar a la mano del genio que eso no se puede fallar porque el mortero el mortero está quieto con lo cual loco que está zoneando con esa Amber en la zona derecha vamos a ver lo que va a tardar Gucera en cargar esa ultimate porque la ultimate es la que yo creo que puede dar la victoria al equipo de Clash si vamos a esperar unos segunditos Guido que está bastante tocado low que ya coloca esa tormentita de nieve para que Zimbal pueda retroceder un poco Gucera que lo está jugando bastante bien Zimbal que está pisando el equipo de Zero Zone lo que hace es que no optan por entrar y empiezan a sumar de a poco ahí vemos que Mayweather ya logra estar en la zona central de 38 a 30% ya se va a poner el marcador Zimbal que tiene la mano lo están cazando Alonso en la parte de la izquierda veamos si puede jalar a alguien ojito con el gadget de Gucera tiene ya la ulti y es momento de aprovechar en la parte de la derecha para que puedan sacar a un brawler del equipo de Zero Zone y empezar a ganar la línea Alonso que otra vez ya tiene esa tormentita de nieve y el equipo de Zero Zone que lo siento un poco más cómodo están inclinando la balanza un poquito ya para ellos Zimbal que tiene la mano tiene que empezar a agarrar a alguien termina jalando perfecto Alonso no gasta la ulti Gucera va a terminar siendo eliminado siendo que la jugaron un poquito precipitado ya el equipo de Clash y les podría costar la partida pero esto todavía le hace falta si quizá no estaban del todo confiados Gucera la parte positiva es que no gastó la ulti con lo cual tienen todavía ese recurso pero cuidado porque Zero Zone ya va por el 85% perdón de control del mapa ahora se retiran un poco porque está llegando Gucera saben que esa ulti puede hacerles mucho daño está loco intentando zonear algo Alonso con la ulti con la pista de hielo colocada en el centro del mapa expulsa a todo el mundo de ahí vamos a ver si el equipo de Zero Zone puede recuperar el control buena mano aquí por parte de Mayweather y esto que se podría decantar para el equipo de Zero Zone aunque están con miedo Learth no quieren pisar el centro a pesar de ser 3 contra 2 uy ojito porque Gucera estaba a punto de morir perfecta la ulti para sacarlo Simbal que tiene la mano vamos a ver está estuneado Mayweather que tiene la oportunidad de eliminarlo 84 a 73% Guido que termina cayendo y esta es la oportunidad del equipo de Zero Zone de empezar a pisar de empezar a ganar terreno Simbal que tiene la mano veamos que puede hacer quien puede jalar ojito que va a terminar siendo eliminado Guido que va a llegar a ser algo pero loco perfecto lo termina recibiendo quemando Chua buscando 100 a 78% y esto ya se empató partida para Zero Zone aunque falta lo ultimo para ver quien se lleva el centro pues efectivamente colocan el 1 a 1 en el marcador y se ha visto claramente como en el momento en el que quitaban la Penny para colocar el genio tenían mucha más incidencia Zero Zone y ha controlado la partida algo más quizá se les escapaba por algunos momentos cuando el equipo de Kla recuperaba el control del medio en el momento que esa Tara cargaba la ultimate pero yo creo que a Tara le pasa algo muy parecido que a Penny tardas mucho en cargar la ultimate y luego a ver sí que ejerces mucha presión porque hay una Tara con un Tornado no puedes juntarte no puedes estar cerca del rango porque si no se acaba la partida pero solo cuentes con esa herramienta entonces al final yo creo que la diferencia justamente la ha marcado precisamente esa Tara que no ha sido tan efectiva como el Low con las pistas de hielo constantes en la zona central expulsando a los jugadores de Kla Sí, la verdad ahí ya teniendo a Low como lo dices colocando la tormentita colocando la ulti tras ulti tras ulti Tara se va a tardar un poco más y después desaprovechas esa ulti porque no tienes la distancia para poder deletear completamente a Lambert la terminas aventando muy lejos y no le puedes conectar esos tres básicos tal vez le conectas los dos pero de lejos y no le vas a causar el mismo daño entonces Cero Son lo termina jugando de la mejor manera digamos por el Low en la parte de la izquierda Tara les viene un poquito mal porque tardan demasiado en ciclar esa ulti para poder tomar la ventaja ganar la línea no lo logran y bueno se empata la situación tenemos este primer partido como bien lo decía tal vez es complicada esta región de Brawl Stars Latam Sur siempre es 1-1 siempre es sets 1-1 y al final se terminan yendo hasta el cuarto o hasta el quinto entonces bueno tenemos en este inicio de esta edición de Queso Cup el primer Clash Cero Son y pues nos vamos a ir al tercer partidito para ver quién se iba a este primer set pues sí efectivamente estoy viendo en el chat algunas preguntitas de cómo votar en Upgrade de cómo funciona bueno en Upgrade podéis seguir todas las competiciones que haya y así os avisa de los horarios dónde se retransmiten etcétera por si hay alguna competición que no estabais enterados y que os interesa seguir conocer ver las estadísticas clasificación en fin todos los datos los tenéis los tenéis ahí dentro y cuando entráis dentro del capítulo de la Queso Cup cuando vais a ver cada partido ahí tenéis la opción para votar es simplemente ir tocando o sea es muy facilito de usar o sea explorad un poco lo vais a pillar enseguida es muy fácil en cualquier caso vamos a ver ahora qué tal le funciona ese surge a Simbal que como veis está probando cosas diferentes frente a esa tara que no le ha salido tan bien antes y ahora aquí muy interesante porque estaba Widow solo Neart él solito contra 3 y aún así era él el que estaba sumando sí sí ahí como lo digo el equipo de Cero Son siendo que es un poco pasivo creo que no terminan pisando esa zona hasta que se sientan muy seguros aunque sean el 3 contra 1 Simbal perfecto termina eliminando ahí a su mid muy muy bien empiezan a sumar 33 a 11% ojito porque ya es nivel 3 y le puede costar mucho trabajo a ese low en la parte de la derecha quitarlo ay perfecto los costalitos de croquetas que coloque a Gucera Guidu que también ya está potenciado y Gucera que sigue sumándole sigue sumándole vida ya va a estar potenciado también Surge en la parte de la derecha el equipo de Clash hace algún cambio bueno más bien hace bastantes cambios con Surge y ese y ese Coronel Rums y les está rindiendo frutos 51 a 15% pues 51 a 15% vamos a ver cómo sigue avanzando esto porque de momento la ventaja que sigue siendo para el equipo de Clash es importante Widu que siempre que tiene ocasiones está pisando la zona central porque a fin de cuentas Neart este modo de juego va de eso de mantenerte vivo el mayor tiempo posible en la zona central no tanto de matar a la gente con lo cual quizá el equipo de Zero Zone le está costando ser un poquito más agresivo a la hora de intentar controlar la zona central si ahí termina cayendo loco y ojito porque el equipo de ay perfecto termina jalando ahí a Mayweather esto está 80 81 82 sigue moviéndose el marcador 31% el equipo de Zero Zone que no logra entrar Alonso que tiene la ulti disponible la coloca pero van a seguir pisando esto es cuestión de tiempo y el equipo de Clash va a sumar su primer set en esta se terminan llevando el partidito de Hudson 1 a 0 Zero Zone lo sentí un poco pasivo no sé si con miedo al momento de entrar o el equipo de Clash controló bastante y no dejó pasar no sentirse cómodo al equipo de Zero Zone jugó muy bien Simbal con Surge en la línea derecha también todo hay que decirlo pero sí que es cierto que notaba pues eso justamente a Zero Zone no sé si con miedo o demasiado prudentes en exceso de claro si no quieres asumir ninguna clase de riesgo pues a ver está bien vas a morir poco vas a mantener todo este pero no estás pisando el círculo central que veíamos antes como solo un brawler Guido estaba sumando cuando tenía tres brawlers en frente por parte de Zero Zone que bueno no sé cómo estarían de recargas de ataques pero da igual es tres contra uno o sea lo podían matar fácilmente y aún así sumó un 5-10% tranquilamente pero bueno he lanzado predicción para el siguiente set tenemos canje de publicidad por parte de Cebat así que muchísimas gracias por hacernos comer y nos vamos a ver cuál es el siguiente mapa en EARTH nos vamos al modo de juego de Atrapajemas sí, sí nos vamos a Minecraft Madness perdón que bueno lo de NA sigue en pie Álvaro o sea el tren sigue siendo el MVP en la región de Norteamérica pero bueno aquí quiero ver cómo es que lo llevan los jugadores cómo es que que lo esquivan a ver si nos nos pueden dar unas buenas clases de cómo se esquiva el trenecito pero bueno estamos viendo las estadísticas los brawlers obviamente ya los vimos baneados y bueno los piqueos que van a ir cambiando a lo largo de los partidos pues sí efectivamente bueno las estadísticas ignoradlas hasta que no hasta que no esté porque obviamente los brawlers más piqueados y demás todo eso va variando vamos hasta que no estemos en la segunda jornada no tendremos hay ninguna estadística ni ningún dato que mostrar y gracias Shely 0 eso es justo lo que quería ver en cualquier caso en este mapa Nearth claro Primo funcionaría muy bien pero siendo que no lo vamos a tener podemos optar por lo clásico quizá un genio en la parte del medio lo veo bastante Sandy se puede llegar a utilizar Sprout puedes utilizar algún Thrower también vamos a ver bueno pues tampoco es este mapa creo que están completamente equivocados todos los mapas que nos van enseñando si creo que si vamos a ver pero bueno este es el el mapa de así como no vamos a esperar mejor a que los los jugadores estén listos pero bueno tenemos la composición tara tara tenemos un hambre en la parte de la izquierda contra un Mr.P y en la zona central es a Piper del Genio que ojito que Mayweather ya tiene 5 gemas pues 5 gemas para Mayweather vamos a ver si se las pueden robar porque poquito a poco esto que sigue avanzando ya tiene la mano cargada y preparada interesante la Piper de Simbal a ver si puede ser mucho más incisiva desde la hierba está intentando buscar aquí conectar los Piperazos no llegaba Alonso por un poquito de falta de rango ahora si le acaba de conectar activa gadget y acaba con esa con esa Amber Widow que puede salir a por esas gemas pero como sabe que loco está con la ultimate en la zona que la falla completamente pues no quería arriesgarse y fallo muy importante aquí el de Terratone si la verdad que si pero bueno terminan recogiendo bastantes gemitas que ya están brotando 2 en la parte de abajo esto se va a coloquear 5 a 8 el equipo de 0 son que tiene la ventaja Busera que ya tiene la ulti Mayweather que también ya tiene la mano termina cayendo Simbal en la parte de la izquierda 9 a 5 esa gema que va a brotar para el equipo de Clash recuerden ay que buena ulti ojito porque se están arriesgando demasiado Simbal que va con todo empieza a conectar termina cayendo loco ay Simbal le empieza a soltar Piperazos a repartir golpes por todos lados terminan reventando absolutamente a todo el equipo de 0 son y llevándose las gemitas el equipo de Clash 15 a 0 Mayweather que tiene la mano vamos a ver que se puede hacer está la pingüinera no lo sabe 3 segundos y esto va a ser partida para el equipo de Clash remontando perfecto perfecto Alba si al final Simbal que se lleva el start player y no es para menos porque ha conectado los Piperazos en el momento que tenía que hacerlo Piper empieza la línea de una manera un poquito más pausada tiene que cargar la primera última y tiene que romper parte del césped de la hierba para que no se la puedan acercar con facilidad pero ya una vez que el mapa empieza a estar más abierto Piper es muy decisiva y si conecta los Piperazos con la ayuda del gadget o sin ella pues al final puede ser tan determinante como hemos visto en esta partida y que ojito que Tara había colocado los gadgets había colocado sus sombras y aún así el Piperazo entró perfecto en la zona central conectó dos después eliminaron las sombras obviamente todo su equipo pero al principio lo apuntó perfecto para terminar eliminando si no me equivoco a la Tara que había recogido todas las gemas muy buena ulti también por parte de Tara el genio se termina arriesgando demasiado creo que la gema como lo vemos en la actualización ya te brota una de tu lado y una del lado del enemigo una de tu lado del lado del enemigo tenía que haberse esperado un poco tenía que haber calmado un poquito y para el siguiente quema le hubiera brotado en la parte de ellos y bueno hubiera sido otra historia pero nada el equipo de Clash coloca el marcador 1 a 0 así que ojito que termina ganando el próximo partido va a colocar ya 2 a 0 en sets pues sí efectivamente y por cierto en el chat de aquellos que estáis siguiendo el partido el partido de fútbol de España contra Italia por favor si hay algún gol o algo importante 0-0 que lo tengo por aquí va a 0-0 sí, sí yo lo estoy mirando pero bueno por simplemente os volvéis locos poniendo gol o algo así bueno en cualquier caso vamos a ver Wido que viene aquí con esa Amber consigue conectar la ultimate aunque no puede prender el fuego va a ser importante quemar esa zona del césped para eliminarla por completo Simbal que se queda solito en esta zona y ojito que Mayweather tiene la mano de nuevo otra vez cargada la ha cargado muy rápido y vamos a ver si la puede utilizar en algún momento para ganar ventaja pues sí esto ya está 3 a 3 Mayweather que como bien lo mencionabas tiene la mano Guido que le termina haciendo muy bien ese 2 para 1 la pingüinera es muy pero muy molesta Alonso que empieza a ganar terreno coloca el gadget perfecto empieza a ganar mucho pero mucho terreno en la parte de la izquierda Gusera contra Loco vamos a ver quien termina cargando la última rápido se vienen ya las sombritas por el parto de Gu ojito que Guido empieza a rushar perfecto a quemar el pasto 6 a 3 esquema que brota en la parte de abajo Gusera contra Loco va a terminar cayendo Loco muy bien ese 1 a 1 que tenemos en la parte de la izquierda y bueno Mayweather con 6 gemitas pero está muy pero muy tocado 6 a 5 en cualquier momento se va a empatar más que nada ya se termina empatando la cosa 6 a 6 partido muy parejo Albar pero Simbal acaba de cargar la ultimate ahora la mano la tiene ahora disponible por primera vez me parece mientras que Mayweather lleva con la ultimate cargada de que lo hemos comentado antes cuando tenía 3 gemas me parece o sea mucho ha tardado Simbal en cargar está jugando muy defensivo el equipo de Clash muy a lo seguro pero lo cierto es que le está resultando porque son 8 las gemas que tiene ya Simbal en su poder está coqueteando con Alcantara la carbonización que planteaba Amber Simbal se puede retirar y todo depende ahora de la mano de Mayweather uy ahí Guido que empieza a chamuscar en la parte de la derecha los dos juntos y saben que Amber suelta esa mira lo que está jugando Guido la tranquilidad que les está dando y a ver Mayweather carga la mano cuando tiene apenas 3 gemas y no la soltó en toda la partida tenía que haberse inclinado para la izquierda para la derecha darle un poquito más de respiro a su equipo no lo logra y el equipo de Clash que lo termina jugando bastante bien es a Amber clave fundamental cuando empezó a chamuscar ya los dos en la parte de la derecha y bueno 2 a 0 el equipo de Clash bastante fuerte pues el equipo el equipo de Clash que lo decíamos jugando como muy tranquilo tardaba mucho de hecho en cargar Simbal la mano con su genio pero estaba haciendo pues de nuevo lo que hay que hacer en el modo de juego que es el ir recogiendo y recolectando las gemitas se planta ya con un 2 a 0 en el marcador está sólido el equipo de Clash y nosotros que bueno pues tenemos que cambiar de modo de juego si, si, si pues vamos nos vamos a ir a Valon Brawl y bueno vamos a ver el mapita y a ver si no si está correcto ¿no? ahora aquí nos dice que vamos a tener el Packyard Brawl vamos a ver los jugadores que es lo que nos mandan pero bueno composiciones obviamente muy digamos Piper, Brock, Bea, Byron algún tanque que nos pueda sorprender pero esto es bastante tranquilo bastante común lo que vamos a tener y ojito porque igual se me había olvidado mencionar que Crow está bastante fuerte en esta región no lo he visto pero que está muy pero muy fuerte y aquí destacar que en el día de ayer tremendas jugadas se hizo Soy de Bresa con Bass en este mismo mapa entonces si existe el mapa que se trae es un mapa que es muy abierto que sobre el papel dices no es quizá el mejor mapa para jugar el nuevo Brawler y eso que el nuevo Brawler está bastante fuerte pero Soy de Bresa hizo muy buenas jugadas en el aspecto defensivo es muy útil Bass incluso también para montar contraataques rápidos así que veremos a ver si puede que lo veamos en el en el partido de hoy optan por colocarse este nuevo Brawler ahora sí nos colocan perfecto el mapa tenemos Crow, Bea y Brock en la parte de arriba en la parte de abajo una Jessie, Coronel, Roos y un Genio Álvaro bueno pues vamos a ver Simbal que está juntito a Guido ganando salud 30 puntos de salud cada segundo que pasa a su lado veremos con cuánta vida acaba de momento empieza con 5000 y poco pero esto puede ir subiendo lo que pasa es que no hay que morir ahora pierde toda la ventaja tampoco era tanta pero importante y muy interesante Mayweather aquí con ese Brock que se incorpora entre Alonso y Mayweather han acabado con él y Ojito que puede romper absolutamente todo Mayweather tiene la ultimate preparada de momento les ha roto las coberturas de la primera línea de defensa vamos a ver si puede romper también la parte final de la base ahí está uy muy agresivo muy agresivo el equipo de Zero Zone les está gustando esa composición que traen con Bea Brock es demasiado demasiado el daño Ojito con la ulti están presionando mucho Simbal que está a punto de caer esto va a terminar en gol y muy buena presión el equipo de Zero Zone inicia de la mejor de la mejor manera presionando conectando muy bien esa Bea se broke y ese Crow y el equipo de Clash tiene que despertar no lo siento tan cómodos también la composición es más como de zoneo como de control pero la composición de Zero Zone mete bastante bastante daño termina cayendo loco en la parte de la derecha es momento que el equipo de Clash empiece a ganar terreno hacer la presión perfecto ahí el gadget de la Bea lo termina eliminando Gucera pero el equipo de Zero Zone le va a tocar defender Clash se termina aventando loco Ojito porque a ver la partida está muy pero muy pareja el equipo de Zero Zone me gusta más su composición si además el mapa cada vez se está abriendo más no tienen la ventaja de rango está sufriendo el equipo de Clash que simplemente ha conseguido atacar en una ocasión porque Gucera había sacado la baja sobre el loco sobre el Crow que precisamente es el Bruller con menos rango de toda la composición de Zero Zone pero quitando ese aspecto está dominando el equipo de Zero Zone gasta gadget aquí el coronel Rus recibe aquí todo el impacto de la última y se queda solo uno de los saquitos la torre de Gucera que sigue colocada en el centro del mapa y bueno pues consigue Simbal abrir un poquito el mapa también en esa dirección pero es una cosa que lejos de perjudicar al equipo de Zero Zone casi que le beneficia Sim, la verdad que si hay Gucera que está ralentizado loco que tiene la pelota se termina brincando perfecto Crow que vuela por los aires 6, 5, 4, 3 esto va a ser partida para el equipo de Zero Zone muy bien jugado muy bien controlado y bueno no me termina de encantar la Jessie creo que ahí termina perdiendo bastante y se termina digamos arriesgando mucho en la parte de la izquierda Brock y Bea hicieron lo que quisieron desde el inicio de partida y bueno muy buena lectura de picks por parte del equipo de Zero Zone vamos a ver cómo es que contrarrestan el equipo de Clash bueno pues desde luego aquí es interesante porque la Jessie como bien comentabas no la acabo de ver tanto en un mapa que ya de inicio es un mapa bastante abierto y Jessie es un Brawler que zonea muy bien ejerce control sobre áreas muy importantes cuando coloca la torreta pero no siento que sea uno de los picks más fuertes en este mapa sobre todo si no llevas a ningún tirador si llevas aunque sea una Bea una Piper un Byron incluso algo con lo que puedas llegar lejos siento que la Jessie estaba un poquito sola por parte de Bucera si y como lo mencionábamos del otro lado y como lo mencionaste le metes una Brock una Piper donde meten el daño de un básico y ya tiene la presión del equipo al que le metas el básico lo que sea Piper supongamos mete básico en la zona central y ya la Jessie puede avanzar porque se va a curar se va a resguardar y pueden empezar a hacer los rebotes no les termina de funcionar tal vez era lo que estaban buscando igual el potenciarse de vida con el Genio y el Coronel Ruz no les termina saliendo al equipo de Clash yo creo que si van a tener que hacer algún movimiento porque esta composición obviamente quedan a deber terminan perdiendo era oportunidad tal vez de que fuera el primer partido 3 a 0 todavía esto le falta mucha historia y el equipo de 0 zone termina haciéndolo pues mejor efectivamente vamos a ver cómo acaba resultando de momento tenemos ya el primer puntito que se ha sumado al marcador de 0 zone así que vamos a ver si son capaces de cerrar este primer set para ellos sería el tercer set de la partida porque es ahora nunca en caso de que el equipo de Clash acabe llevándose el balón ya ganaría el partido tan rápido 3 a 0 3 a 0 3 a 0 o sea lo han estado haciendo bien yo creo que obviamente si va a haber algún cambio de composición Bea Brock lo hicieron como lo repito bastante bien del otro lado no fue de la mejor manera pero bueno igual y terminan colocándose Piper Brock o algo similar a lo que llevaba el equipo de 0 zone o terminan sorprendiendo con algún nuevo poco BB que no vendría nada mal pero bueno nos vamos a la partidita y ojito porque se viene otra vez ese genio en la parte de la derecha había en la zona central Crow y ojito con el Mr. P que puede ser muy molesto a la hora de cargar la pingüiner alba bueno pues vamos a vamos a ver cómo va avanzando de momento Guido que está intentando zonear un poquito esos genios intentando también dar sustain a sus compañeros con esa curación esa habilidad pasiva que tienen las veas o bueno la vea que va a ser muy importante aquí por parte de Simba que pueda conectar esos aguijones loco se lleva el primero el primer recado y ahora lo mandan directamente a la base ventaja numérica para el equipo de Clash falla Simba en el primer aguijón no falla el segundo y ahora es 3 para 1 está Mayweather solo contra el mundo pero aún así consigue llevarse la baja y pone un poco de calma en el partido si la verdad que si esa baja fue bastante importante para que ahí respawneara Alonso que era el que había caído en unos momentos atrás no 0 a 0 pero ahora si vemos al equipo de Clash un poco más cómodo ganando terreno con ese Crow con esa Bea con ese genio ojito que Mayweather ya tiene la mano vamos a ver a quien puede jalar a quien está apuntando Simba el que está bastante agresivo no termina jalando obviamente a nadie porque no les conviene reventar esa zona central Gusera que está un poco tocado Guido que también tiene la mano loco que va a ser eliminado perfecto ojito que Gusera está apuntando para donde brincar es momento de que brinque Gusera esto puede ser gol va a querer el gol Alonso que está contra los tres se viene el pase loco que puede defender se viene el pase para Guido perfecto y el equipo de Clash que anota ese primer golecito se pone en ventaja 1 a 0 importantísimo que Gusera no ha gastado el salto no ha gastado la ultimate lo cual le va a dar mucha ventaja a su equipo de cara a plantear el resto de la serie Simba que ya tiene también la ultimate con esa Bea a punto estaba aquí de acabar con Mayweather se tiene que recuperar Gusera no quiere saltar todavía va a esperar un poquito más y Alonso recibiendo también muchísimo daño ay ojito porque Guido que lo está jugando perfecto mejor Gusera para escaparse de todo el daño se viene ahí la miel para que no terminen jalándolo uy Mayweather termina fallando esa mano y el equipo de Clash que lo noto un poquito más cómodo más sólido va ganando 1 a 0 que si terminan ganando esto se van a poner ya a ese match point últimos segunditos el cambio absolutamente de toda la composición ay perfecto Simba termina eliminando de la zona central está muy pero muy atinado tiene la ulti cargada tiene la ulti lista ojito que Gusera está en la parte de la izquierda rushando esto pinta que va a ser partida para el equipo de Clash lo jugaron de la mejor manera un cambio de composición y colocan ya esto 1 a 1 en partidas pues sí 1 a 1 en este set de Balon Brawl y recordemos que ahora va a ser un match point para el equipo de Clash porque en caso de ganar se colocaría con un 3 a 0 en el en el global así que así que bueno pues cuidado con el equipo de Clash Latam que el partido ha sido relativamente igualado pero lo cierto es que están a punto de cerrarlo por la vía rápida Neaz si un 3 a 0 tranquilamente se puede llevar el equipo de Clash a ver que terminan llevándose a ese a ese crow o a ese genio esa vea y las cosas fueron muy distintas en la primera partida no se sentían tan cómodos obviamente no tenían esa oportunidad ese sonido con la Jessy como lo habíamos mencionado hace unos instantes y bueno ahora terminan cambiando les va mejor colocan un 2 a 0 tranquilamente control y el equipo de 0 son pues tiene que reaccionar tiene que despertar porque si no van a terminar cayendo este primer partidito de esta nueva edición de Queso Cup 3 a 0 no pasa nada obviamente es el inicio pero lo hemos dicho ya luego te cuesta un poquito de trabajo recuperar en las últimas fechas bueno pues vamos a vamos a ver si puede despertar el equipo de 0 zone tuvo la ocasión de poder haberse llevado el primer set no lo consiguió se le llevó finalmente Clash como les ocurra a la misma hora pues se despedirían ya de esa primera victoria de la Queso Cup y tendrían que esperar al menos a la jornada número 2 que tendrá lugar este mismo jueves en cualquier caso de momento nosotros esperando a que los equipos decidan porque la composición de Clash esta vez me gustó más y de hecho le dio mucho mejor resultado si la verdad como lo mencionaba hace un momento Crowe es bastante fuerte tiene el gadget tiene el brinco la distancia obviamente no necesitas apuntarle bastante bien porque sus plumas obviamente son como en triángulo entonces es un brawler que debe de estar muy contemplado de hecho en las finales mensuales yo lo vi baneado por todos lados ese Crowe porque te puede dar un muy buen zoneo muy buen soporte y demás y pues nada yo creo que lo van a repetir la sorpresa que se puede venir en este último partido de Ballon es un poco con algunos tanques hacer el primer gol e irte a la defensa o simplemente repetir composición y jugarle de la mejor manera pues sí efectivamente vamos a esperar se están tomando su tiempo para decidir es un punto muy importante sobre todo para el equipo de Zero Zone aunque entiendo que también el equipo de Clash Latam quiere cerrar ya de ya el partido para no dar ni siquiera chance a que le puedan remontar el encuentro un partido que tienen a priori ganado pero que lo dicho Nerf hay que cerrarlo porque remontadas más impresionantes hemos llegado a ver en estas si la verdad que sí es su oportunidad ojito porque se ponen esa Jessy del otro lado tenemos una Penny a ver el cambio la composición de Tara en la parte de la derecha puedes empezar a ganar terreno pero tienes que jugarlo de la mejor manera si vienen las sombras terminan eliminándolas Gucera ahora sí que siente un poco más cómodo empieza a conectar ojito que le están rushando perfecto al equipo de Zero Zone y el equipo de Clash que sale bastante agresivo Simbal ya gasta los tres gadgets tienen que hacer el gol ya de ya se viene ese primer gol el equipo mira nada más mira nada más viene el gol ay pero el trickshot Simbal pero el trickshot Simbal le podía costar ese golecito no la partida pero tenemos este 1 a 0 1 a 0 en el marcador finalmente le sale bien al equipo de Clash aunque podría haber acabado en disgusto como bien comentabas en cualquier caso 1 a 0 en el marcador para ellos y tienen que anotar un gol más para llevarse el encuentro en cualquier caso si consiguen defender pues esto ya sería partido para ellos de momento Gucera que coloca esa torretita y en el medio sigue curándola finalmente tiene que apoyar a Alonso también para retirarla porque si no seguía causando problemas loco que tiene salto Mayweather tiene mano y Alonso que todavía no ha cargado el mortero si si Alonso creo que tiene que apresurarse tal vez si ya se va a morir digamos de esa manera pues vamos a cargar el mortero sales lo colocas en el respawn y puedes empezar a hacer estragos o a pasar estragos a tu rival Mayweather tiene la mano al igual que Guido vamos a ver quien se termina jalando perfecto Guido termina siendo el mano en esta ocasión así que bueno 1 a 0 Alonso es momento de que cargues ya ese morterito para que le puedas dar respiro ventaja a tu equipo Simbal que tiene también la ulti y es por eso que tal vez no va bastante bastante agresivo Mayweather que va muy agresivo pero no decide jalar a nadie creo que lo tenía a distancia Álvaro lo tenía a distancia pero no se atreve y de hecho aquí es Guido que dice bueno pues si no vas a tirar tu la mano ya la tiro yo no te preocupes se llevaba al genio del equipo de 0 zone sigue jugando muy prudente 0 zone lo veíamos también en el set de zona restringida Simbal el balón al corner y amigos tenéis una oportunidad más para atacar ahora si si tienen digamos un pusheo un asedio el equipo de 0 zone para lograr lo loco que tiene la ulti Mayweather a ver a que hora termina jalando alguien ay no Mayweather ay no Mayweather ay no Mayweather termina jalando a la tara con ulti acercándole a su otro compañero para que esto sea partida para el equipo de clash a ver que Mayweather no ocupó la mano ni en gemas ni en balón y cuando la termina ocupando jala a Simbal con la ulti para que les tire esa ulti de tal en la cara y bueno partida para el equipo de clash metió al enemigo en casa como quien dice porque se trajo justamente al propio al diablo al final porque era una cara con la ultimate solo tuvo que apretar el botón prácticamente de autoataque y enganchó a dos jugadores del equipo de 0 zone disculpas por el por el logo que está el de renegados pero en cualquier caso Clash Latam que se lleva la victoria por un 3 a 0 contundente el equipo de Clash Latam que empieza de la mejor manera esta edición de Queso Cup la verdad que sí muy bien 3 a 0 se lo lleva por la rápida el equipo de 0 zone no sé siendo que Mayweather me quedó a deber mucho 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 desde la partida de Trapajemas cuando ya tenía la mano en esta creo que ya también tenía varias oportunidades de poder jalar a alguien de darle un respiro ventaja a sus compañeros no lo logra se tienen que poner a entrenar a practicar y demás y bueno el equipo de Clash perfecto haciendo cambio de composición haciendo absolutamente todo para colocar el marcador 3 a 0 pues 3 a 0 en el en el marcador y y bueno pues desde luego partidito sencillo relativamente para el equipo de Clash Latam que ni siquiera ocupó todos los baneos porque uno de los baneos no estaba gastado por eso está pintada esa Shelly en su lugar y Neart vamos a ver cuál ha sido la jugada galáctica que nos trae Samsung de este partido porque bueno pues hemos tenido plays bastante interesantes aquí tenemos Simbal como con esa ultimate conectada con absolutamente todo el mundo para que pueda marcar a placer y este pasecito ajustado se la jugaban un montón pero todo por no gastar el salto de lucera si a ver la verdad que el pase fue interesante porque igual y loco venía con la burbuja de inmunidad y si lo terminaba interceptando el pase bueno lo despejaba y demás pero bueno el equipo de Clash se lo lleva por la rápida 3 a 0 y el siguiente partido hay que estar ya preparados ya listos que igual y en este se nos fue poquito rápido pues sí este fue muy rápido pero el siguiente es a Felion Esports contra Delta estar a Felion el equipo a batir de la región de Latinoamérica Delta será el primer encargado de intentar vencer les lo vemos ahora en unos minutos que no se me mueva nadie que enseguida volvemos hasta ahora no se me mueva nadie hasta ahora que no se me mueva nadie a la fossils